Feliz y bendecido lunes, feliz inicio de semana. A veces iniciamos la semana con un poquito de sane, pero de nosotros depende de nuestra mentalidad cómo vamos a continuar el día. Entonces vamos a poner lo mejor de nosotros y vamos a empezar esta nueva semana de la mano de Dios y de la mejor forma. Acá que tenemos, hoy voy a hacer un bactido renovador. Ahora, tengo agua, agrego una cucharadita de gelatina sin sabor, agrego perejil, tallitos de apio, para no botar el apio, entonces yo dejo dos tallitos, agrego pepino y manzana verde. Acá voy a echar todo a la licuadora. Pepino y manzana verde. Vuelvo y repito. Tengo agua, una cucharadita de gelatina sin sabor, perejil, apio, manzana verde y repito. Este es un potente batido. Un potente batido, verde, muy saludable. Para que iniciemos un día, luego de hacer ejercicio, con toda la energía y el ánimo posible. Recuerden que nuestra felicidad está en nuestros pensamientos y en nuestro amor y cuidado propio.